Si, no te confundas, es todo, es un harakiri, es el mismo, para todos los que esperan algo de ti. De pinto, check this. Es el sucio, mato. Vuelvo a interceder, tu mundo siente ese estremecer, éxtasis, placer, hasta fallecer. My little bitch, es el fucking Glock, detonando zapos, I don't give a fuck. Estalla el nipple, devastándolo como cuando les caigo a triples, simple. Líder en la duela como Paul en los Clippers, en zigzag, me les colo en el feedback, hang a la lona, es un knockout track. Negro, siempre que esto me integro, causo que hasta el clima mental es mortal, negro. Soy un HK, escupe balas a tu cara, NK. Skill o what, suerte un tema nuevo y todos dicen guau. Se vive en la película Loli y el baguau, pero no muestran nada o esto es mierda, guau. Y el plan de evolución, métrica, versatilidad, definición. Maldición, justamente lo que te muestro en cada canción. Aguanten presión, estás devuelta al agresor, con un estilo devastador, tú sabes es asqueroso. Nasty, aguanten presión, estás devuelta al agresor, con un estilo demoledor, tú sabes es asqueroso. Nasty, quila. Éxtasis, placer, hasta fallecer. Nasty, quila. What, what, soy un HK, escupe balas a tu cara, Nasty, quila. Tu tallas el nipples, devastándolo como cuando le caigo a triples. Me está, baby. Nasty, quila. What, 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 what up, kid. Niggys who wanna be, Nasty, quila. Forever MVP, es la J más sacrera empresa en Magie. Nasty, quila. Éxtasis, placer, hasta fallecer. Nasty killa Nasty killa Ey 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 Nasty killa Niggies who wanna be Forever MVP Es la J masacre represent my G Me dicen duran tu lavo a lo KT Cuando le echen tu cara fuck te ofendi Mostro yo soy King Kong Escucha mis pisadas y se acelera tu corazón Aguanten presion Esta devuelta al agresor Con un estilo de molestor Tu sabes asqueroso Nasty Aguanten presion esta devuelta al agresor Con un estilo devastador Tu sabes asqueroso El sonido que flinchi Old school mas viejo que Jaime Lucinchi Respetado como el arte de Da Vinci Mejor decir Arrivederci Ellos quieren que yo cambie mi flow Que con su haga brillaría mas mi show No soy rapper de moda soy del corazón Y si por ustedes fueran catarían dembow Oh no For real Mista Payback Yeah yeah Siente por la cara Mixed Siente por la cara Mixed Mundo a Castor 3 Now 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 Nasty Killah Soy una HK Esculpe balas a tu cara Talla el nipple Te va a estar dolor como cuando les caigo a triples Nasty Killah Nasty Killah Ey 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 Aguante impresión, está devuelta al agresor Con un estilo de molendor, tú sabes asqueroso Aguante impresión, está devuelta al agresor Con un estilo devastador, tú sabes asqueroso Es nasty niebla Aguante impresión, está devuelta al agresor